Bien, siervo, sigamos adelante, gracias Señor, hoy lloramos mi presencia Todo el pito, todo el pito Bien, siervo, infiel, siga adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Desespere y sé valiente, que allá te espera, Salvador Siga adelante, siga adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Siga adelante, siga adelante, que allá te espera, Salvador Siervo, siervas, sigamos adelante, la honra de Dios, sabemos que allá con Cristo Jesús Amado mío, ayúdeme padre para seguir tus pasos Si tú estás triste y agobiado con tu mirada en el Señor Si a consolarme, viene a la paz, lo ha prometido, Salvador Siga adelante, siga adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Siga adelante, siga adelante, que allá te espera, Salvador Señor, bendiza a los pastores, bendiza a los predicadores padre Para seguir adelante, dedicando tu palabra Altyaz, 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 al